Música Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Reto Suri Workout El dia de hoy vamos a utilizar Nuestro cuerpo entero Y necesitas un mat O puedes utilizar una toalla Un cojín, algo que te permite Estar comoda cuando te acuestas En el piso porque vamos a trabajar a boom Entonces Estemos listos porque hoy nos toca Tren superior Vamos a trabajar brazos y abdomen Así que a darle Ok, vamos a arrancar En 3, 2, 1 Comienzo corriendo en mi lugar Vamos Venga Corro en mi lugar Recuerden que el dia de hoy necesitan Peso y un mat O una toalla O algo para el piso Entonces Nada más para que lo tengan a la mano Y si no lo tienen a la mano Aprovechen ahorita y agárrenlo En lo que estamos acá corriendo Venga Empezamos con esta corridita Para entrar en calor Para sentirnos bien Venga Arranque lento Pero constante Si no puedo correr Recuerden que puedo hacer esto Y me quedo aquí Únicamente Les voy a pedir por favor Que así estés corriendo Concéntrate En tener el abdomen Apretado Todo el tiempo 3, 2, 1 Descanso 20 segundos Y voy a ir agarrando mis pesas O mis leches O mis bolsas de frijol O mis termos O mi mochila Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿De acuerdo? 3, 2, 1 Vámonos Aquí me quedo Venga No bajo hasta acá Me quedo aquí Como una L Y de aquí subo Venga Venga Si se puede Recuerden que es Un minuto por ejercicio Sigan Me quedan 25 segundos más El día de hoy Toca brazo y abdomen Todo el tren inferior Tiene que relajarse No lo estamos usando Lo estamos yendo Únicamente Tren superior Venga 10 segundos más Eso mamá Vamos Si se puede 5 3 2 1 Tengo 20 segundos De descanso Y la siguiente Posición Voy a hacer Y flexionar Las rodillas Y únicamente Voy a empujar Para atrás Tenemos que sentir Cómo trabaja El tríceps En este movimiento 3 2 1 Vámonos Aquí Es súper importante Que en esta postura No muevan los brazos De esta manera No los están columpiando Estoy totalmente estática Y únicamente muevo La parte de abajo del brazo Deben de sentir Cómo les arde Ese tríceps Venga Recuerden que pueden utilizar Cualquier tipo de peso Pueden ser mancuernas Bolsas de frijol Lo que sea Sirve Una mochila La pueden rellenar Con cosas pesadas Y también la pueden utilizar Venga Sigo Que dan 15 segundos más Aquí me quedo Estamos trabajando brazo Y abdomen Así que concéntrate en el abdomen Y que también Sientas como trabaja 3 2 1 20 segundos de descanso Caminan en su lugar Caminan en su lugar No paro por completo Voy a agarrar Mi mat Lo acomodo Y nos vamos a ir a una plancha baja 3 2 1 Plancha baja Plancha baja En la plancha baja Aseguro estar completamente Como una tablita No estoy acá No estoy acá Estoy como una tablita por completo Venga Siento cómo trabaja el abdomen Siento cómo trabajan los brazos Si se puede Inhalen Exhalen Exhalen en esta postura Inhalen por la nariz Exhalen por la boca Aguanto Aguanto Aquí estoy Como tablita Sientan cómo el abdomen Tiembla Sientan cómo los brazos trabajan Yo les digo Cuando parar Tienen 10 segundos más Así que aguanten Si puedo Es sólo un minuto en esta postura Así que no bajen En 3 2 1 20 segundos de descanso Y nos vamos a ir Boca arriba Agarro mi peso 1 o 2 O ninguno Y nos vamos a ir A de media altura 3 2 1 El levo Donde siento el mayor trabajo Y únicamente voy a hacer aquí chiquitos Para encontrar ese lugar Donde más les cuesta trabajo Ubiquen Donde es donde más tiemblan Y ese lugar donde más tiemblen Ahí Chiquitos Chiquitos Venga Au Chiquitos Chiquitos 10 segundos más Chiquitos 3 2 1 Tengo 20 segundos de descanso Acuéstense Hagan lo que quieran Me quedan 15 segundos 10 segundos Y voy a subir Para hacer Russian twist 3 2 1 Agarro uno de mis pesos Me voy acá arriba Y comienzo A ir de lado a lado Tienen dos opciones Para hacer este ejercicio Pueden hacer con los pies Tocando el piso O pueden elevar los pies Del piso Y aquí Me quedo haciendo giros Trato de tocar Con el codo El piso Sigan Si te doy la espalda baja Al hacer este ejercicio Debes de contraer bien el abdomen Porque eso significa Que estás cargando el peso acá atrás Entonces Concentren la energía En el abdomen En el abdomen bajo Para que salga de ahí la fuerza Vamos Inhalo, exhalo Mientras hago este ejercicio Recuerden que la respiración Está aquí para ayudarnos 3 2 1 Me voy boca Me quedo boca arriba De esta manera En 10 segundos Vamos a alternar piernas 3 2 1 Estiro las piernas Por completo Yo no las puedo estirar Porque de verdad Mi elasticidad Es nula Pero ustedes estiren las piernas Lo más que puedan Tengo El tronco superior Abajo Totalmente recargado En el piso Únicamente estoy moviendo piernas Si puedo acelerar Acelero Si se puede 15 segundos más Y me voy a parar Al terminar este ejercicio Venga 3 2 1 Me paro Agarro mi peso Y vamos a trabajar Un poquito de bíceps 3 2 1 Rodillas Rodillas semiflexionadas Y hago bíceps Cerrado Y abierto Cerrado Y abierto Es súper importante Que los brazos Se mantengan pegados Al cuerpo Únicamente Estoy trabajando Bíceps Venga Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cada quien a su ritmo Si puedes ir más rápido Ve más rápido Si necesitas ir más lento Ve más lento El chiste es que trabajes Ese músculo 5 segundos más 3 2 1 Descanso 20 segundos Y nos vamos a ir A rodillas semiflexionadas Y voy a abrir los brazos De esta manera No paso de los hombros A la hora de abrir 3 2 1 Vamos En esta posición Es súper importante Que tengan el abdomen Contraído Porque si no se puede Lastimar la espalda baja Entonces De verdad Concentren En tenerlo Totalmente apretado Espalda recta Rodillas semiflexionadas Volteo la mirada Al piso Y no subo Más allá De los hombros Vamos Me quedan 20 segundos más Así que termina Este trabajo Estamos trabajando Tres Superior Entonces Dalo todo Porque ayer hicimos Pampa y pierna Y lo hicimos muy bien Entonces Para terminar de nivelar Todo el cuerpo Tenemos que hacerlo Igual O mejor Hoy 3 2 1 Descanso 20 segundos Les voy a pedir Que preparen una posición Para dar jams Y lo vamos a hacer Con peso 3 2 1 Vamos Venga Es súper importante Que tengan las rodillas Semiflexionadas Que tengan el abdomen Apretado Y de esta manera Den los golpes Si necesitan Quitar el peso Pueden hacerlo Pero de preferencia Quédate con el peso Y haz un poquito Más lento Los ejercicios Aquí Como si quisiera alcanzar La pared O lo que sea Que tengo enfrente 20 segundos Más Y recuerden Inhalo Exhalo Las respiraciones Me ayudan A aguantar Un poquito Más Los ejercicios Yo les digo Cuando paran 5 segundos Más 5 4 3 2 1 Descanso Dejen el peso Y nos vamos ahí A correr En nuestro lugar 5 segundos Y me pongo A correr 3 2 1 Vámonos Corro en mi lugar A la hora de correr En mi lugar En esta segunda ronda Acelero un poquito más Ya que estamos trabajando fuerza En brazos Y abdomen Necesitamos Meter este tipo de ejercicios Para despertar Un poquito Asegúrate de estar corriendo Un poquito más rápido Que la ronda pasada Imagínate que estás En un bosque Corriendo A toda velocidad Aire fresco Disfrutando De la vista De las copas De los árboles Venga 10 segundos más Estás por llegar A la meta 3 2 1 Tengo 20 segundos De descanso Háganle sus pesas Por favor Me quedan 10 segundos más Y ya saben El ejercicio que viene Juanpa Súbele Va 3 2 1 Vamos Aquí Sigan haciéndolo Es muy importante Que no bajen De esta altura A partir de aquí Subo Subo Muchas personas Hacen esto Y no No es así el ejercicio Deben de quedarse aquí Como si fuera una L Y subir Sigan Yo les digo Cuando paran 5 segundos 3 2 1 Detengo Y ya saben A la que nos vamos a ir Para atrás Descansen Caminen en su lugar 3 2 1 Vamos Espero que alcancen a ir la música Está puesta allá abajo En el jardín de mi casa Hoy empezaron a hacer ejercicio Mis hermanos Antes que yo Entonces si ponía la música Iba a parecer un mezcladero De rin Venga Sigo Yo les digo Cuando parar No paro Estamos trabajando Tríceps Esa parte del brazo Si la trabajamos correctamente Se ve súper bonita Tenerla marcada Sigan Sigan 3 2 1 Descanso 20 segundos Y voy acomodando Mi tapete O mi toalla O lo que sea que esté Utilizando Y nos vamos a ir a plancha 3 2 1 Plancha baja Vamos Vamos Aquí me quedo Cuando yo les diga Vamos a comenzar A deslizar De esta manera El desliz viene de los pies 3 2 1 Vamos Aquí me muevo Aquí Si se puede contraigo abdomen 10 segundos más Muévete 3 2 1 Me freno la boca arriba Y agarren Su peso Nos quedan 10 segundos 3 2 1 Me voy a esa altura Media Donde más tiemblo Y hago chiquitos Cuando yo les diga Vamos a ser completos Vamos a bajar Hasta tocar la espalda Con el piso Y subir por completo 3 2 1 Bajo por completo Subo Bajo por completo Subo Subo Bajo por completo Subo Al subir Revisen Que no despeguen Los pies del piso 3 2 1 Descanso 20 segundos Y ya saben Y ya saben Lo que va Van los giros Si la ronda pasada Dejaron los pies en el piso Esta traten de subirlos 3 2 1 Vamos Aprieto Abdomen Concéntrense Que al estar haciendo Estos ejercicios No estén Ablojando el abdomen La mente Tiene que concentrar Concentrarse En el trabajo ahí Venga Me quedo aquí cruzando Tengo 20 segundos más Recuerden que hoy Es brazos Y abdomen Entonces me tiene que arder Recuerden Si de plano no pueden Pueden bajar las piernas al mar No pasa nada 5 segundos más 3 2 1 Me acuesto Y voy a intercambiar Las piernas Me quedan 10 segundos más 5 segundos más 3 2 1 Vamos Esta vez Subo el torso La ronda pasada Lo tenía abajo Me quedé abajo Me quedé abajo acostada Esta vez Súbelo lo más que puedas Como si quisieras Tocar las rodillas Con tu frente Sube Ese torso Venga Si puedo acelerar Un poquito el ritmo Lo hago Inhalo Exhalo Acuérdense 5 segundos más 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 2 1 Y preparo para subir Quiten su mat Quiten su toalla Quiten lo que sea que están utilizando Agarren su peso Y vamos Y vamos a bíceps abierto Y cerrado 3 2 1 Venga Cerrado Abierto Cerrado Abierto Inhalo Inhalo Exhalo Cuando yo les diga Nos vamos a quedar en bíceps cerrado a la mitad 3 2 1 Aquí me quedo Aquí me quedo En donde más Sientan el trabajo Ahí me quedo Continúo normal Cerrado Abierto Cerrado Abierto Esta vez me voy a caer en abierto Y me quedo aquí a la mitad Ahí quédense 3 2 1 Descanso 20 segundos Y nos vamos a jabs Con eso terminamos la ronda número 2 Me quedan 5 segundos 3 2 1 Doy jabs Trato de utilizar peso Si no utilicé peso en la ronda pasada Porque solamente es la mitad Y van a soltar el peso cuando yo les diga La fuerza sale del abdomen Los brazos me pesan Porque estoy utilizando peso Dejo las pesas en 3 2 1 Las pongo acá abajo Y me quedo los últimos 20 segundos A toda velocidad Hacen el hielo Deben ir muy rápido Porque estaban utilizando peso antes Entonces ya Liberaron el cuerpo Ya no están utilizando nada Sigan 5 3 2 1 Descanso 20 segundos Y nos vamos a ir A la última ronda 10 segundos más Toda mi casa en este momento Estoy haciendo ejercicio Unos abajo Mi mamá está acá Mi papá está con mis hermanos ahí abajo Es la hora del ejercicio 3 2 1 Me pongo a correr Esta ronda Voy a aumentar Dos ejercicios más ¿Por qué? Porque es la última ronda Y vamos a trabajar un poquito más Cuando trabajamos brazo Y abdomen Es un poquito menos cansado Entonces Vamos a meterles Esos dos extras Aceléralo Aceléralo Cuando yo te diga Vas a ganar tu máxima velocidad 3 2 1 Vas Acelera Estás llegando a la meta Acelera Regreso a velocidad moderada Regreso a velocidad moderada 3 2 1 Rápidamente voy a hacer Elevación de rodillas Sin parar Sin descanso Si no puedo brincar Únicamente me quedo aquí Al hacer este movimiento Es muy importante Que aprieten el abdomen Aprieten el abdomen Yo les digo Venga Es la última ronda Y terminamos Aprieten el abdomen Quedan 20 segundos más Este es el modificado Si no puedo saltar Si estoy haciendo el modificado Debo ir rápido No es para ir lento 10 segundos más Y voy a agarrar mis pesas 3 2 1 Tengo 20 segundos de descanso Preparen las pesas Estamos En la última ronda equipo Entonces Agótense Sientan que no pueden más 3 3 2 1 Ya se lo saben Acá Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Como tip Exhalen En la parte del ejercicio Que más Les cuesta trabajo Si es al subir Exhalo Exhalen Al subir Me quedan 10 segundos más 3 2 1 Detengo Tengo 20 segundos Y me voy a ir A trabajar tríceps Venga Caminen en su lugar No paren No paren Tres Me paren en posición Dos Uno Vamos Aceleren Si no tienen peso En casa O no quieren utilizar peso No pasa nada Lo único que tienen que hacer Es Este movimiento Pero a una velocidad Muy potente Tienen que ir muy rápido Y tienen que sentir perfecto Como trabaja ese tríceps Sigan Me quedan 10 segundos más Es la última ronda Aguanta Tres Dos Uno Tengo 20 segundos Voy acomodando Mi tapetito O mi toalla Cinco segundos Y me voy a ir A plancha Tres Dos Uno Me voy a plancha Y aquí Me quedo Concentro La mente En los brazos En el abdomen Cuando yo les diga Van a empezar A hacer el movimiento Que hicimos la ronda pasada Si se puede La mente Es Muy fuerte Entonces cuando su cuerpo Les diga que ya no pueden Que su mente Les diga que sí Tres Dos Uno Comienza con movimientos Chiquitos Atrás Adelante Venga Si se puede Apriete ese abdomen Quiero sentir Que tiemblo 10 segundos más Y nos vamos a ir boca arriba Yo les digo Tres Dos Uno Nos vamos boca arriba Esta vez Vamos a arrancar directo Subiendo Desde acá abajo Cinco segundos más Tres Dos Uno Venga Eleven las piernas del piso Esta vez si pueden Es la última ronda Si puedo Termina En esa zona Donde te Sientes Incómoda En donde sientes Que trabajas más Inhalo Exhalo Si no tengo peso No pasa nada Únicamente Hago este movimiento Lo más rápido que pueda 20 segundos más Yo les digo Cuando parar 10 5 3 2 1 Bajo Vamos a alternar Piernas Vamos a alternar Piernas Y cuando yo les diga Nos vamos a quedar Totalmente En una postura 3 2 1 Cambio piernas Con torso elevado Alterno Piernas Con torso elevado Cuando yo les diga Van a poner las manos Aquí Si puedo Ese abdomen Me tiene que estar Ardiendo 3 2 1 Pongo las manos A un lado Debo de sentir el abdomen Total y completamente contraído Regreso manos Y vamos a volver a hacer lo mismo En 3 En 2 En 1 Pongo las manos al lado Suban ese torso 5 segundos más 3 2 1 Au 20 segundos Me voy parando Au Me voy a bicep Abierto y cerrado 3 2 1 Vámonos Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cuando yo les diga Se van a quedar En bicep cerrado Sigan 3 2 1 Me quedo en bicep cerrado Y hago rebotes chiquitos En donde más Tiemblo En donde más Trabajo Nos vamos a ir Abiertos Hacemos el cambio Con uno cerrado 3 2 1 Cierro Abro Aquí me quedo Rebotes chiquitos Estoy en bicep Abierto Venga Chiquitos Donde más Me cuesta trabajo 3 2 Aquí me quedo 2 1 Descanso 20 segundos Y nos vamos a ir A la apertura De brazos Tengo 5 segundos más Es el penúltimo Ejercicio 3 2 1 Vámonos Rodillas Semiflexionadas Vista hacia el piso Espada recta No paso De los hombros Ahí me quedo Tengo el abdomen Apretado Cuando yo les diga Nos vamos a quedar acá Sosteniendo lo más que pueda 3 2 1 Sostengo Sostengo Si puedo Yo les digo Cuando parara Ahí me quedo 3 2 1 Regreso a velocidad Moderada Venga Y vamos a cerrar Con lo mismo Sigan 3 2 1 Me quedo 5 4 3 2 1 Venga Nos vamos a ir A jabs Con peso Y recuerden que queda Un ejercicio sorpresa más 3 2 1 Comienzo a pegar Cuando yo les diga Sueltan Cuando yo les diga sueltan el peso Recuerden que la fuerza sale del abdomen Así que exhalen Cada vez que dan un golpe Suelto las pesas En 3 2 1 Las dejo Velocidad máxima Tenlo todo Yo les digo Cuando puedan agarrar las pesas 3 2 1 Últimos 10 segundos ¿Qué les digo cuando parar? 3 2 1 Me quedo con el peso aquí Y únicamente Me quedo en sentadilla Y comienzo a subir Este es el ejercicio sorpresa Con esto cerramos Con esto terminamos Cuando yo les diga Van a soltar las pesas 3 2 1 Suelto las pesas Hago metralletas Son los últimos 25 segundos Cierren con todo 15 segundos Lleven Su energía límite 10 segundos más Venga 5 3 2 1 Se acabó Se acabó Terminamos El día de hoy trabajamos Abdomen y brazos Entonces Es muy buen complemento A lo que hicimos ayer Mientras les estoy Diciendo esto Inhalen y exhalen Es muy buen complemento A lo de ayer Porque ayer hicimos pierna y pompa Entonces en dos días Trabajamos todo el cuerpo Vamos a hacer dos inhalaciones Inhalo Exhalen y exhalen Una más Desde abajo Recuerden Recuerden Les recomiendo Les recomiendo que hagan el de pompa y pierna Porque también es un buen complemento A lo que hicimos hoy Y nos vemos mañana Viernes 10 de la mañana En el penúltimo día De la cuarta semana Gracias a todos por conectarse Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!